y yo voy a leer amigos de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo de este canal durante estos días en el ses 2020 se ha estado realizando la feria más importante de tecnología o bueno una de las más importantes y alcatel ha presentado cuatro nuevos dispositivos serían tres de la serie 1 y sería un cuarto de la serie 3 que es un poquito más avanzada recordémonos que alcatel tiene tres series la 1 la 3 y las 5 pero en esta ocasión nos vamos a enfocar en lo que es el más básico de ellos que ya lo estamos viendo en pantalla que es el alcatel 1v 2020 podemos ver que tenemos un diseño bastante tradicional podríamos decir sin embargo pues podemos ver que el dispositivo cuenta con la relación aspecto 18 9 que ya le da un toque más modernizado podríamos decir acá estamos viendo ya algunas de sus características que está destacando lo que es la marca acá tenemos ya lo que es podemos ver el diseño vamos a ver que en esta ocasión se va a estrenar lo que es android 10 en su edición go podemos recordar que ya habíamos tenido edición go de oreo y también de android 9 y aquí se estaría estrenando lo que es la versión 10 interesante también que vamos a tener una batería de 3.000 miliamperios alcatel nunca se ha caracterizado por poner baterías demasiado grandes y en esta ocasión aquí se lo están destacando también te están destacando que vamos a tener un botón dedicado a google assistant que es algo que ya se está implementando en varios dispositivos y no solamente en los de alcatel podemos ver que también vamos a tener aquí como les mencionaba una pantalla de 5.5 pulgadas en resolución hd y interesante también que tenemos un diseño texturizado que nos va a permitir pues tener un mejor agarre vamos a hablar directamente de las especificaciones técnicas para que ustedes puedan ver qué es lo que contiene este alcatel primeramente vamos a tener lo que es el sistema operativo android 10 edición go edition como les mencioné anteriormente algo interesante por acá es que vamos a tener un procesador quad core el qualcomm snapdragon 215 que corre 1.3 giga hertz junto con la gpu adreno 308 este procesador es la primera vez que alcatel lo estaría utilizando me salió si no me equivoco en mayo por ella si el año pasado en el 2019 vamos a tener lo que es también un peso de 168 gramos como les mencioné un botón para el asistente de google el display tenemos 5.5 pulgadas con hd plus de resolución formato 18 9 ahí tenemos la resolución como les mencioné 620 por mil 440 píxeles tenemos también lo que es un una pantalla como les dije ips memoria de 16 gigabytes más 2 gigabytes de ram y vamos a tener soporte hasta 32 gigabytes vamos a tener también una batería de 3000 miliamperios que nos permitirá según lo que nos indica la página web de alcatel 16 horas en 4g en bolte vamos a ver interesante también por acá lo que es la resolución de las cámaras vamos a tener una principal de 8 megapíxeles con autofoco con un flash led apertura f 2.0 vamos a tener también grabación a 1080p a 30 cuadros por segundo vamos a tener hdr también en la cámara principal mientras que la cámara frontal se va a quedar con 5 megapíxeles con un foco fijo un lsd flash es decir no vamos a tener flash frontal como lo teníamos antes en los dispositivos también vamos a conservar lo que es el jack de audífonos 3.5 milímetros sensores acelerómetro gps con gps al parecer no vamos a tener demasiados sensores también conectividad 4g obviamente 3g y bueno la posibilidad de dos de tarjetas y meses ya podría ser eso va a variar dependiendo de los países se dice que este dispositivo estaría llegando en europa también va a estar llegando a lo que es latinoamérica que obviamente es uno de los mercados más fuertes de alcatel latinoamericano así que vamos a estar pendientes de su lanzamiento en nuestra región y vamos a intentar pues obviamente tenerlo en nuestro canal para que podamos ver qué tal se comporta este alcatel 1 b 2020 junto con él como les dije el procesador cual con snapdragon 215 eso era lo que les quería compartir en este pequeño vídeo si el vídeo le gustó ya saben que pueden indicarlo suscribirse a mi canal y nos vemos en una próxima